Música Amutiki mariraba hii Nivitele ya kela Minamana ni otola Mahamaki wenkilo kela Kini kela na koso Omanani ya wiki panye konto Amucha kuiriwinla vale Kanku mamu wanyako Ndilo kinko haka Kureshe ni natakela kaka Maanami vawashabale Kintaratari mibe vitaka Apwiri ni nyinyeleni Nanoni hoerea Pana iwashabale Evite unhibo paparea Amutiki mariraba hii Nivitele ya kela Minamana ni otola Mahamaki wenkilo kela Amutiki mariraba hii Nivitele ya kela Minamana ni otola Mahamaki wenkilo kela Muzika 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!